Pido a Carla Panini que deje ver a la familia de Carla, por el amor de Dios Carla, por favor, deja ver a su familia. Ahora sí podemos decir que todo el mundo ya está envuelto en este escándalo, y es que nada más y nada menos que Cepillín se sumó a la polémica de las lavanderas y defendió el romance de Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El famoso payaso Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, se sumó a la polémica de las lavanderas y defendió con todo el romance entre Carla Panini y Américo. Durante una entrevista con el programa mexicano llamado Ventaneando, Cepillín habló del reciente escándalo, el cual envuelve a las mujeres con las que él tuvo oportunidad de convivir. En primer lugar, Cepillín le pidió a Carla Panini que le permita a las hijas de Carla Luna convivir con la familia de su mamá. Sobre esto, el payaso mencionó... Yo creo que es justo, y eso es un error de Carla, si todavía lo sigue haciendo, debe permitir que su otra familia va a salvar a ellos. Al hablar del romance entre Carla Panini y Américo Garza, que inició cuando este todavía era pareja de Carla Luna, el payaso aseguró... Y la voy a decir fácil y rápido... ¿Sabes qué? Ni el dinero, ni el amor se pueden ocultar. ¿Quién te dice a ti que al convivir tanto tiempo juntos, los tres, pues si te haya enamorado este muchacho de las dos? Si hubiera sido de otra religión, él podría haber estado casado no nomás con dos, con siete, con las que pudiera mantener. En este caso, ¿tú crees que yo podría juzgar que la gente se ame? No. Que Panini, esposa de Oscar Bullos, tuvieron un hijo y fue producto del amor. El hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Carla Luna, pues es el amor el que vence ahí en ese caso. Que a lo mejor Carla Luna, por lo que tú quieras y gustes, porque eran súper amigas, haya pasado eso y que ella en su momento no lo haya perdonado. Eso ya es una bronca de tres. Para el mismo programa de TV Azteca, esta semana también habló Oscar Burgos, el ex esposo de Carla Panini, con quien tuvo a su hijo Gabriel. El productor primero que nada lamentó haberse metido en la polémica, pero que lo único que él deseaba era que se terminara el resentimiento. En su entrevista, Oscar Burgos mencionó, Todo lo hago por mi hijo. Yo no quiero que él tenga una imagen fea de su mamá, ni de Américo, porque vive con él. Yo no quiero que la gente tenga resentimiento con alguien. Es una situación que pasó entre ellas dos. Era un problema entre las dos y ahora estoy muy involucrado. A pesar de sus esfuerzos por tratar de cambiar la situación, Oscar Burgos mencionó que de plano ya no quiere hablar de esta situación. Mencionando, lo único que quiero parar es el resentimiento y lo que quiero es tranquilizar a los niños. La gente lo que quiere es estar con el resentimiento y decir cosas feas. Yo ya me rindo. Permaneceré callado y ya. Justamente en estos momentos de aislamiento, volvió a resurgir una entrevista desde hace años, recordada en Twitter, del programa Chisme No Like. En esta entrevista se pudo ver a una conmovida Carla Luna, recordando la traición de la que fue objeto, por parte de su mejor amiga y colaboradora, y su entonces marido. Antes de recordar el momento en el que Panini le confesó el engaño, Carla Luna mencionaba, Es una cosa muy fuerte. Es una traición muy fuerte. Yo no sé si pueda superar esto. Y no porque aún lo ame, porque nuestra relación estaba hablada desde hace un año y terminada. Pero lo que me duele más es la traición de la amistad. En una parte de la misma entrevista, Carla Luna mencionó unas cosas en las que de plano pudimos ver todos los sentimientos encontrados que tenía. En la entrevista, Luna mencionaba, Ella en junio habló conmigo llorando y me dijo, Quiero hablar contigo. Empezó a llorar como niña y me dijo, Tengo que confesarte algo. Yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida, yo me podría quedar con él. Y si no naciera tu hija Victoria, yo podría quedarme con él. Yo no sé ustedes, pero yo cuando escuché esta parte, de plano me quedé con la boca abierta. El hecho de cómo lo dice Carla, y tan solo el imaginarme la escena de Carla Panini diciéndole esto, no sé, la verdad no tengo idea de cómo hubiera reaccionado yo. Pero bueno, regresando un poco a la entrevista de Cepillín, muchos medios de comunicación han estado mencionando que este payaso está tratando de subirse a cualquier ola y busca estar vigente a toda costa. Cepillín durante muchos, muchos años se ganó su fama y popularidad como el payasito de la tele. Pero varios medios de comunicación han estado mencionando que Ricardo González Cepillín se ha hecho notar últimamente por buscar figurar en cualquier tema en redes sociales, más que por algún show que haga o por sacar alguna nueva canción. Pero lo que muchos han mencionado es que el payasito no tenía ni por qué hablar de este tema, ni mucho menos enviarle mensajes a Carla Panini para que deje a sus hijastras ver a su otra familia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y diños aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que estuvo bien que Cepillín haya opinado acerca de este escándalo? Recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal dando click en el botón de aquí abajo. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.